Historias de terror para no dormir La sombra en el asiento trasero En las carreteras más solitarias, una leyenda urbana ha estado circulando durante siglos, adaptándose a los diferentes medios de transporte. Se dice que una mujer misteriosa hace auto-stop en la oscuridad de la noche. Un coche se detiene y ella sube a la parte de atrás, pero cuando el vehículo llega a una curva peligrosa, la pasajera desaparece misteriosamente. El conductor, solo o con un copiloto, se queda atónito al descubrir que en ese mismo punto, una mujer murió trágicamente hacía años. Pero eso no es todo, en algunas versiones la mujer no advierte del peligro, y el coche sufre un accidente, dejando atrás un rastro de muerte y destrucción. Sin embargo, siempre hay un superviviente que puede contar la historia. En México, se dice que la fatídica curva se encuentra en el punto de la Cruz Verde, un paso de montaña en la Sierra de Guadarrama, y que hay una curva con su propio fantasma en el puerto de Galapárt. Pero la leyenda no se detiene ahí. Algunas versiones cuentan la historia de un padre desesperado, que hace auto-stop para llegar al lecho de su hijo moribundo. Otras hablan de ancianas siniestras que anuncian el fin del mundo. Y también hay versiones de una novia vestida de blanco, que murió el día de su boda. Hace años, un video aparentemente casero causó conmoción en las redes sociales. Tres amigos viajaban en coche cuando recogieron a una joven llamada Teresa Fidalgo. El video mostraba cómo el coche sufría un accidente y dos de los amigos morían. Sin embargo, todo era un montaje del director David Rebordao para promocionar su video a curva. Aunque fue un engaño, la leyenda del auto-stopista fantasma sigue viva en nuestras mentes, recordándonos que en las carreteras más solitarias, siempre hay un toque de misterio y suspenso, esperando ser descubierto. Si te ha cautivado esta historia, suscríbete y activa las notificaciones para más relatos llenos de misterio e intriga. Déjanos tus comentarios y comparte este video si quieres descubrir más sobre los secretos del universo.